... Me siento muy contenta de haber clasificado a la final y arriba el Salvador, esto es un orgullo pasar a la final en mi casa Me siento muy contenta, la verdad, quería esto, estoy muy emocionada de clasificar a la final en mi casa Este es un gran paso porque este es el último torneo internacional aquí en El Salvador y nada como estar en la final en casa En estos momentos tomando a la izquierda, Julissa Castillo, El Salvador, la maniobra Siguiente hit, puede ingresar al agua, no obstaculizando la visión de los señores jueces, por favor Cinco minutos, veintiséis segundos y no estando Tabla derecha de Ditchford, vamos a ver, buscando Rachel Agüero de Costa Rica, Fernanda Romero de Venezuela, Genesis Borca de Ecuador Fabiola es el honor de El Salvador, Rachel va de rojo, Fernanda azul, Genesis va amarillo y Fabiola va de... Amarillo es el honor de El Salvador, Rachel va de rojo, estamos hablando de Rachel Agüero de Costa Rica Prioridad color azul Vamos a ver los primeros datos que ingresan Primeras dos olas de amarillo, tres cincuenta y dos seis siete, amarillo está en primera posición con seis puntos diecisiete Primeras dos olas de amarillo, tres cincuenta y 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 tres c Vamos a sondearse la bandera El Salvador por el 1.33, estamos esperando una ola más que aún no aparece y esta otra que también va a ser evaluada, también en el caso de Amarillo estamos esperando unas olas para poder evaluarlas, negro, tuto mejor. Pumas, se le pone la ola, 3 casinos, el panorama, corte atrás, una para atrás, y le va para atrás, John Poester, el segundo de la serie por el momento, ahí va Andrés, Flotter. Señor, gracias. Se nos viene el local, Daniel Monterrosa, ola muy importante para Daniel, quedan 2 minutos con 10, según la mayona se les nace, va a la base, ataca arriba, bota mucha agua, Daniel Monterrosa. Derrota, otro está, va, arriba, Flotter, off the lead, arriba el está, fuerte, botando agua, Daniel Monterrosa, el Salvador Micranegra, este fiesta más emocionante. Qué belleza, qué ola salió. Botán va, ahí se le va a sacar la ola. La penúltima ola, ahora se hace un ollie. La maniobra, botando mucha agua, va para la tercera, uf, más otro, doble cubetazo de agua, otra más, del profesor más duro aún, metiéndole con todo, Porfirio Miranda, el Salvador Hickley, Oriundo, el Tunco, el rey de la Bucana, líder de la serie, está al final de Hickley, restan 20. La regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, termina la serie, esa ola de negros y estiva, ola importante para Sasha Donano, sigue Sasha, sigue el mexicano, buscando ahí, dar una buena impresión a los jueces, hace el tell slide con River. Vamos a ver, mejor no lo digo, pero no, sugestionar, pero atención, Porfirio, tu penúltima ola fue de 7.67, ahora la ola más alta del hito, hace falta tu última ola que parece que va a ser más alta aún. El casco que le han prestado, por favor, camarógrafo de agua, gracias. Gracias. Atención, Lucas, tu penúltima ola, 6.57, 16, 17, segunda posición, Lucas, para el solar, tercero, Sasha Donano, México, y amigo. Vamos, gracias. Mi amigo. en la que todos dicen allá nos vemos es el apoyo de la guerra sanadoreña para la guerra saniorana para Citi Portillo Peruanas Peruanas Citi Portillo local de Playa Las Colones el lugar el lugar el lugar el lugar el lugar el lugar también tiene rojo Breta y Asmint en México y Citi Portillo es lo que estamos presenciando Citi Galiza y Buscarlo de Panera haciendo los maniores también la sociedad mexicana Terminando de ingresar los datos de las olas de este primer hit de categoría Longboard femenino 14 minutos 21 segundos 13 minutos 40 segundos Apoyo a Sidney Portillo local de acá de Playa de las Flores Continuamos a la espera de ingresos ¡Suscríbete al canal!